Hace un tiempo que partí Sin saber a dónde ir Y aquí estoy, tan feliz Si sabes lo que querés Ya no dudes en partir Deja tus cosas y vení Acá te vamos a esperar Seguí el camino de tu luz Que es la única Que me puede guiar Hasta aquí Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Acá te vamos a esperar Seguí el camino de tu luz Que es la única Que te puede guiar Hasta aquí Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Sin mentirte Gracias por ver el video.